A comienzos de febrero decíamos de los títulos de Bank Inter que si bien la tendencia de los últimos meses era claramente bajista, se nos abrió una ventana de trading por el lado largo barcista dado que teníamos el precio justo en la base del canal bajista, ya que la teoría chartista reza que la base de un canal si acaso se compra, pero no se vende. Claro está, siempre que no se perfore la base del mismo. Y lo cierto es que el título está rebotando con fuerza y parece que puede seguir haciéndolo con sus correcciones intermedias o fases de reacción en busca de la importante resistencia que le confiere la parte superior del canal bajista ahora los aproximadamente 7,50 euros.